¡Hey! Aquí Roy una vez más con otro video de CARMEMOIL'S QUEST 1 para Game Boy Ni siquiera Game Boy Color, no, este juego es bien antiguo Nos quedamos en que íbamos a recuperar el mazo Gremlin para el varón Yark creo Si, bien recuerdo para el varón Yark No recuerdo muy bien el nombre Si, el balón Yark Vayamos por el mazo Gremlin Ella nos ha dado, si bien recuerdo, nos ha dado una mejora para poder volar mucho más Con él creo que sí hablamos ¡Ayúdame! Ah, no eres uno de ellos, ¿verdad? Se cuelan hacia el este Pero aún tengo miedo No te preocupes amiguito Vamos a ver si hay algo por aquí No No parece haber nada de peligro aparente Yark Easy peasy Vamos por esto Ver Obtienes Un talismán de Ciclón Sí Por cierto, un saludo para... No recuerdo muy bien cuál es su nombre Pero era como jugador de la vieja escuela Por el comentario en el video pasado Si él no comentaba, no me acordaba que había iniciado esto Ok, vamos a matar a estos desgraciados Ok, vamos a matar a estos desgraciados La clave de este juego es ir despacio, siempre, siempre ir despacio Es muy simple Muy simple si es que deseas que sea simple Por ejemplo, en este juego yo siempre sufro Porque yo prefiero ir de una vez, de frente Pero en este juego hay veces que hay que tener un toque de delicadeza Ah, aquí hay un truco para los conocedores Y... ¡PUM! Una vida más Matas a este ¿Tú qué dices? ¿Voy a enfrentarme a estos dos? No Los dejas pasar riesgo innecesario Nunca corras riesgos en este juego Nunca Riesgos como ese Riesgos como ese Riesgos como ese Riesgos innecesarios Nunca los corran Vamos por aquí Y listo ¿Por qué mataron a un enemigo que no necesita morir? No 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 te acerques allí Ya De momento todo bien De momento todo bien De momento todo bien De momento todo bien No 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 Listo, ok, ahora si vamos, paciencia, recuerden la paciencia, si se acercan a la esquina de este enemigo, nunca, nunca les cae la, el ojo ese, nunca. Nunca se arriesguen, nunca se arriesguen como lo acabo de hacer. ¿Lo ven? Totalmente libre de peligro. Ok, ok, vamos, 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 nunca se arriesguen. Nunca se arriesguen en este juego, nunca se arriesguen, nunca se arriesguen, si bien recuerdo aquí es donde viene jefe. Ok, ya va uno, ya va dos. Ya va tres. Vamos, cuatro. Cuatro. Ah, mis ojos. Y, tal parece que ganamos. Fuimos. Ah, no. Por aquí. Obtienes el mazo Gremlin. Una increíble fuerza, crece en tu cuerpo. Obtienes el poder de Blockbuster. Ey, ¿qué haces aquí? Una gárgula. Bien, no te esperábamos tan pronto, pero acabaremos contigo. Ataca. Tienes dos viales. Hay que regresar donde... Ah... Más adelante está el palacio del rey Darkwa. ¡Nuuh! Hay que regresar donde... El barón Yark y entregarle el mazo. Tienes un vial. ¡Carajo! Ok, ahora sí hay que regresar donde el barón Yark y entregarle su mazo. La verdad hay que pasar por el puente otra vez. Y yo recuerdo haciendo el puente. Tienes un vial. Ni siquiera hemos cruzado por el puente. Ahora sí. Ok, ok. ¡Vamos! 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 Ahora vamos a regresar del mazo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ahora podré ayudarte. ¡Mira mi mazo! ¡Sii! Siento mi poder volver Oh no Veo al rey envuelto en llamas Corre Firebrand Lleva esta llama de los fantasmas Al rey Dark One Has obtenido la llama de Los fantasmas Si Vamos al siguiente pueblo Carajo Listo Tienes dos fiales Vamos a ver que nos han dado Como lo uso No, parece que no es nada más Ahora tenemos que ir al siguiente pueblo Carajo Vas a ver al rey En efecto Su parejo está un poco más adelante Pero es un suicidio ¿Piensas continuar? Si Al fin uno que tiene coraje Esta es la armadura Del dragón Quiero que te la quedes Si Obtienes la armadura del dragón Tu nivel de vida Ha aumentado Al fin Lo vamos a necesitar Lo vamos a necesitar A ver, a ver ¿No? Un poco vergonzoso eso pero igual, al menos ya cruzamos, el siguiente pueblo bueno antes de hablar con la gente creo que aquí lo dejamos ha sido un vídeo un poco largo pero bueno sin más ni menos recuerden siempre sin importar al lugar que me estén viendo o a la hora que me estén viendo recuerden siempre tener un buen día buenas tardes y unas buenas noches